Configure and verify path control using policy-based routing Configure y verifique el control de caminos usando el ruteo basado en políticas Topology, la topología Configure y verifique el control de caminos usando el ruteo basado en políticas I recommend iOS 15.2 Start all devices Inicie todos los dispositivos R1, R1 R2, R2 R3, R3 R4, R4 Ok, Policy-based routing, PBR Ruteo basado en políticas, PBR R1, R1 R1, R1 Configuración en R1 R2, R2 R3, R3 R4, R4 R4 R1, R1 R3, R4 R4 R3, R3 R4 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 R4, R4 R3, R2 R4, R4 R4, R4 64 kilobits per second, rancho de banda a 64 kilobits por segundo R2 R2 3-0, 3-0 Ok, band right, rancho de banda 3-1, 3-1 R3, R3 3-0, 3-0 3-1, 3-1 And this is Ok, and this is 3-2 And this is 3-2 Ok, 3-2 3-2 Ok, R4, R4 3-0 3-0 Ok, copy and paste, R1 Copy, pegue, R1 Ok Configure terminal Right click to place Click derecho para pegar Success, éxito Now, issue is No hay problemas Actu, R2 Configure terminal Right click, right click, click derecho Ok, R3, R3 Ok, R3, R3 Right click, right click, click derecho Right click, click derecho And this is 3-3 Right click, click derecho ok, verify, verifique for example on R3, por ejemplo en R3 show IP interface brief include the keyword up, incluya la palabra clave levantado up ok the four interfaces include the loopback are up las cuatro interfaces incluyendo la loopback están levantadas ok, four interfaces, cuatro interfaces ok, show protocols ok, serial interfaces up interface serial es levantada loopback is up loopback es levantada show interfaces, description include the keyword up incluya la palabra up levantado ok, the four interfaces, las cuatro interfaces ok, you can repeat these commands to verify on R1, R2 and R4 usted puede repetir estos comandos para verificar en R1, R2 y R4 configure basic EIGRP configure EIGRP básico R1, R1 configure terminal Router EIGRP Autonomous System 1 EIGRP Sistema Autonomous 1 notify the three directly connected networks notifiquen las tres redes directamente conectadas ok, use the network addresses use las direcciones de red ok, the wildcard for 29 is this the inversa de 29 es esto ok, finally the loopback network finalmente la red loopback ok, class C clase C no, autosumary R2, R2 R2 three directly connected networks tres redes directamente conectadas yes 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 Gracias. R3 Y 4 Directly Connected Networks Cuatro redes directamente conectadas No auto-sumery R4 R4 Three Directly Connected Networks Two loopback interfaces One serial interface Tres redes directamente conectadas Dos interfaces loopback Una interface serial Ok, this will include Loopback 4 And loopback 5 No auto-sumery No auto-sumery Don't forget this Me olvide esto Ok, verify EIGRP Verifica EIGRP Show IP Show IP EIGRP Networks Ok R3 Retress R3 Retress And R4 R2 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 R1 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 R3 R2 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 R1 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 R4 R1 R1 R2 R1 R2 R1 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 R7 R1 ok copy again copiado al for a recuatro y si al ser ok verifique el camino actual con R1 en R1 exit from TCR shell y muestra la tabla de ruteo ok, for example, to reach the local area network on R4 the next hop is R3 serial 0 on R3 por ejemplo, para llegar a la red local en R4 el siguiente salto es R3 la serial 0 en R3 ok, another example to reach the local area network on R3 the next hop is the serial 0 on R2 otro ejemplo, que para llegar a la red de área local en R3 el siguiente salto es la serial 0 en R2 ok, trace the route trace la ruta ok, on R4 ping from the loopback 4 IP address to IP address of loopback 1 on R1 haga ping de la IP de la loopback 4 en R4 hacia la dirección IP de la loopback 1 en R1 exit from TCR shell salga del shell de cell ping but the source is the loopback 4 pero el origen es la lumbar 4 ok, success, éxito trace the route trace la ruta trace the route ok this is serial serial 0 on R3 this is the serial 1 on R3 this is the serial 1 interface on R2 this is the serial 1 on R2 finalmente esta es la interfase serial 0 en R1 ok R4, R3, R2, R1 R4, R3, R2, R1 R4, R3, R2, R1 to the destination IP address of loopback 1 interface on R1 ahora a ver el ping desde la dirección IP de la loopback 5 en R4 a la IP de destino la loopback 1 en R1 ok 4, 1, 29, 4, 129 Ok, Souls Destination Ok, y destino Ok, this is the serial on R3 Esta es la serial en R3 This is the serial 1 en R2 Esto es la serial 1 en R2 And this is the R1 Serial 0 en R1 Y esta es la serial 0 en R1 Notice that the path taken for the packet source from R4 LANs Are going through R3, R2, and R1 Why are the R4 interfaces not using R3, R1 path? Note que el camino tomado por los paquetes originarios de las LANs de R4 están yendo a través de R3, R2, y R1 ¿Por qué las interfaces de R4 no están usando el camino R3, R1? Ok, the serial interfaces between R1 and R3 Have been configured with a lower bandwidth of 64 kilobits per second Giving it a higher metric All other serial interfaces are using a bandwidth of 128 kilobits per second So R3 chooses to send all packets to R2 because it's lower metric Las interfaces seriales entre R1 y R3 tienen configuradas un ancho de banda más bajo de 64 kilobits por segundo Dándole una métrica más alta Todas las otras interfaces seriales están usando un ancho de banda de 128 kilobits por segundo R3 elige enviar los paquetes hacia R2 por su métrica más baja Verifier r3 Verificar en R3 Show IProute Exit from TCL Shell, Sal Eagle Shell, Shell Shell Show IProute Ok, the destination network, la red de destino VIA Serial 1 on R2 VIA la Serial 1 en R2 Ok, verify the bandwidth on Serial 0 En Serial 1 Verificar el ancho de banda en Serial 0 y Serial 1 Show Interfaces Serial 3.0 in my case Serial 3.0 en mi caso 64 kilobits per second on Serial 0 64 kilobits per second en la Serial 0 Serial 3.1 Serial 3.1 128 kilobits per second Serial 1 128 kilobits por segundo Serial 1 Or use the following Commands Include The keyword VW O use el siguiente comando que incluya la palabra clave VW Very nice Muy bien But a better verification is showing the EIGRP topology Pero una verificación más efectiva es viendo la topología EIGRP So IP EIGRP Topology Topology The destination IP The destination network The loopback On R1 Show EIGRP Show EIGRP topology Y la red de destino La loopback en R1 Ok Two paths Dos caminos Using R2 Usando R2 Usando R1 Usando R1 Ok The minimum bandwidth Using R2 Is 128 kilobits per second El mínimo de ancha de banda Usando R2 Usando R2 Is 128 kilobits per segundo And the minimum bandwidth Using R1 Is 64 kilobits per second Y el ancha de banda mínimo Usando R1 Is 64 kilobits per second Ok Ok, the metric using R2, the metric using R1 is higher than the metric using R2. La métrica usando R1 es más alta que la métrica usando R2. La métrica usando R4 tiene dos rutas para llegar a 192.168.1.0. However, la métrica usando R1 es más alta que la métrica usando R2. Mientras la métrica usando R2 es el suceso de la métrica usando R2. La métrica usando R4 tiene dos rutas para llegar a 192.168.1.0. Sin embargo, la métrica para la ruta de R1 es más alta que la métrica de la ruta de R2. Haciendo que la ruta a través de R2 sea la ruta sucesora. Configure Policy Based Routing to Provide Path Control. Configure el ruteo basado en políticas para proveer el control del camino. You will change the default IP routing decision based on the EIGRP acquired routing information for selected IP solves to the destination flows and apply a different Netshub router. Y usted cambiará la decisión de ruteo IP por defecto basado en la información de ruteo adquirido por EIGRP para seleccionar la IP de origen a destino y aplique un router de siguiente salto diferente. Elija la herramienta de control de camino para usar, las herramientas para controlar los caminos manipulan o pasan sobre la tabla de ruteo IP. Para el ruteo basado en políticas, el comando Roadmap es usado. Implementa Traffic Matching Configuration, Implementa la configuración de coincidencias de tráfico, especifique que tráfico será manipulado, el comando Match se usa dentro de los mapas de rutas, Define la acción usando el comando Set, Apply the route to incoming traffic, aplique la ruta en tráfico entrante, You will configure the following policy on router R3, Este configurará la siguiente política en el router R3, Este configurará las siguientes políticas en R3, Todo el tráfico originario de la LAN B de R4 debe tomar el camino R3, R2, R1, Todo el tráfico originario de la LAN B de R4 debe tomar el camino R3, R1, La LAN B será 192, R1, 168, R4, 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 R2, 738, La LAN A será 192, 168, 40 y la LAN B será 192, 168, 4, 128 Ok, LAN A LAN A MUST TAKE THE R3, R2, R1 PATH EN LAN B MUST TAKE THE R3, R1 PATH Ok LAN A DEBE TOMAR EL CAMINO R3, R2, R1 Y LAN B DEBE TOMAR EL CAMINO R3, R1 Ok, LAN A ALREADY USES THE R3, R2, R1 PATH SO, CONFIGURE THE PATH FOR THE NEW PATH FOR THE LAN B Ok, LAN A YA USES THE CAMINO R3, R2, R1 ASI QUE CONFIGURE THE NUEVO CAMINO PARA LA LAMB DEBE Ok, ON R3, R3 CONFIGURE THE TERMINAL FIRST OF ALL CREATE IP ACCESS LIST PRIMERO CREA LA LISTA DE ACCESS IP STANDARD STANDARD Ok, A NAME, UN NOMBRE A COMMENT, UN COMENTARIO Ok ICL MATCHES ALFON LAMBIE TRAFFIC LA LISTA DE ACCESSO COINCIDE CON LA LAMB DE R4 122, 60, 68, 4, 128 Ok, PERMIT WILCARD, LA INVERSA OK, READY, LISTO NOW CREATE A ROUTE MAP PARA CREARE IL MAPA DE RUTA A NAME, UN NOMBRE PERMIT, PERMITIR A COMMENT DESCRIPTION UN COMENTARIO DESCRIPTION FORWARD LAMB TRAFFIC TO R1 ENVIE EL TRAFFICO DE LAMB A R1 OK MATCH IP ADDRESS THE IP ADDRESS OF THE ACCESS LIST THE PREVIOUS ACCESS LIST QUE COINCIDA LA DIRECCIÓN IP CON LA LISTA DE ACCESSO PREVIA AND SET THE NATS HOP Y ESTABLEZCA EL SIGUIENTE SALTO OK THE NATS HOP FOR R3 WILL BE THE IP ADDRESS OF SERIAL 1 ON R1 EL SIGUIENTE SALTO PARA R3 SERÁ LA SERIAL 1 ON R1 EL SIGUIENTE SALTO DEXIT AND FINALLY APPLY THE POLICY ON THE SERIAL INTERFACE CONNECTED TO R4 FINALMENTE APPLIQUE LA POLITICA DE LA INTERFACE SERIAL QUE CONNECTED R4 INTERFACE SERIAL 3-2 IN MY CASE SERIAL 3-2 EN MI CASO OK 3-2 IN MY CASE 3-2 EN MI CASO IP POLICY ROOTEMAP OK THE NAME OF THE ROOTEMAP EL NOMBRE DEL MAPA DE RUTAS PERMIT PERMIT PERMITIR MATCH IP ADDRESS ROOTEMAP OK THE NAME OF THE NOMBRE PERMIT PERMITIR MATCH IP ADDRESS LIST THE ACCESS LIST COINCIDA CON LA DIRECCIÓN IP LA LISTA DE ACCESSO THE NETS HOP R1 SIGUIENTE SALTO R1 OK AND SHOW ACCESS LIST OK AND THIS IS THE ACCESS LIST Y ESTA ES LA LISTA DE ACCESSO OK AND SHOW IP INTERFACE SERIAL 3-2 POLICY ROUTING IS ENABLED USING THE ROUTMAP R3-2-1 POLITICA DE RUTAS ACTIVA USANDO MAPA DE RUTAS R3-1 NOW TEST THE POLICY AHORA APROVE LA POLITICA OK TRACE THE ROUT FROM THE LANG A NETWORK AS THE SOURCE TO THE DESTINATION NETWORK 182-168-10 R1 TRACE THE ROUTMAPA DESDE LA LANG A COMO ORIGEN HACIA LA RED DE DESTINO 192-168-10 R1 OK R4-R4 DESTINATION EL DESTINO DESTINATION THE SOURCE EL ORIGEN LANG A LANG A OK THIS IS SERIAL 0 ON R3 THIS IS SERIAL 0 ON R3 THIS ESTA SERIAL 1 ON R2 SERIAL 1 ON R2 SERIAL 1 ON R2 OK SERIAL 0 ON R1 SERIAL 0 ON R1 SERIAL 0 ON R1 SERIAL 0 ON R1 OK NOW TRACE THE ROUT FROM LANG B TO THE SAME DESTINATION AHORA TRACE THE ROUTMAPA DEL ALAM B AL MISMO DESTINO OK ONLY CHANGE THE SOURCE SOLO PANBIE EL ORIGEN OK SERIAL INTERFACE ON R3 INTERFACE SERIAL EN R3 SERIAL 1 ON R1 SERIAL 1 ON R1 INTERFACE SERIAL 1 ON R1 SUCCESS EXITO SUCCESS EXITO ENABLE THE DEBUGING IP POLICY COMMAND ON R3 SO THAT YOU CAN OBSERVE THE POLICY DECISION MAKING IN ACTION TO HELP FILTER THE TRAFFIC FIRST CREATE A STANDARD ACCESS LIST THAT IDENTIFIES ALL TRAFFIC FROM R4 LANGS EXTIVE THE COMMANDO DEBAJO IP POLICY EN R3 PARA PARA OBSERVAR COMO LA POLÍTICA TOMA LAS DECISIONES PARA FILTRAR EL TRAFFICO PRIMERO CREA UNA LISTA DE ACCESOS ESTÁNDAR QUE IDENTIFQUE TODO EL TRAFFICO DESDE LAS LANGS DE R4 R3 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 CONFIGURE TERMINAL ACCESS LIST PERMIT OK THIS INCLUDES LANG A AND LANG B JUST INCLUDE LANG A Y LANG B AND THE BAG IP POLICY OK THE POLICY 1 LA POLITICA 1 OK ON R4 EN R4 TRACE THE ROUTS FROM LANG A TO THE DESTINATION EN R4 TRACE THE ROUTS FROM LANG A TO THE DESTINATION OK NORMAL FORWARDING ENVÍO NORMAL OK NO MATCH WITH THE POLICY NO COINCIDE CON LA POLITICA OK VERY NICE MUY BIEN NOW TRACE THE ROUTS FROM R4 BETTER SOURCE SLAM B TRACE THE ROUTS FROM R4 PERO PERO EL ORIGEN ES LA LANG B OK OK POLICY MATCH COINCIDENCIA DE LA POLITICA USE THE ROADMAP USE EL MAPA DE RUTA POLICY ROUTEAD POLICY ROUTEAD POLICY ROUTEAD POLICY ROUTEAD POLICY ROUTEAD POLICY ROUTEAD MART FREE SHOW THE ROUTE MAP EN R3 MUESTRA EL MAPA DE RUTAS OK MATCHES 12 PACKETS COINCIDIÓ CON 12 PACKETES THANK YOU VERY MUCHES GRACIAS Thank you very much MUCHES GRACIAS Gracias por ver el video.